Yo, hey, Tifat. So, 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 somos los chicos buenos. So, 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 somos los chicos buenos. Ey, Francis Cabo el Diez. La mente. Buscas en mí lo que no encuentras en él. Aquel que dices a más, pero solo hasta las seis de ahí pa'lante. Me llamas otra vez y me dices yo te quiero ver. Ey, tú buscas en mí lo que no encuentras en él. Aquel que dices a más, pero solo hasta las seis de ahí pa'lante. Tú me llamas otra vez y me dices yo te quiero ver. Tú buscas en mí una persona tranquila. Que se aguante todo lo chinchela vecina. Quiere que sea como Kenny, que me ponga vicina. Presuma de mi carro y de mi nueva zapatilla. No, ¿qué va? Ese estilo no va. Me sabe como a Cristo y cuando te voy a besar. Tu estilo con mi esencia se combina. Como un son de nacional con jamaiquina. Ey, tú buscas en mí. Lo que no encuentras en él. Aquel que dices a más, pero solo hasta las seis de ahí pa'lante. Tú me llamas otra vez y me dices yo te quiero ver. Ey, tú buscas en mí. Ey, T-Fu. Lo que no encuentras en él. Aquel que dices a más, pero solo hasta las seis de ahí pa'lante. Tú me llamas otra vez y me dices yo te quiero ver. Mira como tú lloras por alguien que no te valora. Mientras hay otro dispuesto a hacerte su señora guiar. Labré tu mente, no sé qué te está pasando. Mira como estás llorando. Dile que hay otro que sí te sabe amar. Que con ella no quieres estar. Dile la verdad. Que tú buscas en mí lo que no encuentras en él. Una poesía verdadera en un común amor de papi. Tú buscas en mí lo que no encuentras en él. Aquel que dices a más, pero solo hasta las seis de ahí pa'lante. Tú me llamas otra vez y me dices yo te quiero ver. Mira, bello. Y tú buscas en mí lo que no encuentras en él. Aquel que dices a más, pero solo hasta las seis de ahí pa'lante. Tú me llamas otra vez y me dices yo te quiero ver. Seca tus lágrimas y échale un playback. No es nada nuevo que se la pete mientras. Que te traten mal y luego se arrepienta. Y cuando tan sufren y te traten de sirvienta. Cambia tu realidad. Que ni tú ni yo estamos pa' sufrir. Mi propósito en la vida es hacerte feliz. No es tu culpa que te trate así. Pero gracias a él hoy estás junto a mí. Que no entiende por qué y dice que yo hice mal. Ahora se cuestiona solo porque ya no estás en la subasta del amor. Ganó el mejor postor. Y ahora soy quien duerme en tu habitación. Que no entiende por qué y dice que yo hice mal. Ahora se cuestiona solo porque ya no estás en la subasta del amor. Ganó el mejor postor. Y ahora soy quien duerme en tu corazón. La secta. Blessing Love Love. El Celesta Catboy. El Uncle Jaya y Rudy. Caballero de Finestampan en el 85. Cinnamo Quality. La hermandad. It's your boy Biggie Boy The S&D. Yo DJ Marquito. Yeah, eh, eh. Todo frenes. It's your boy Biggie Boy The S&D. Peleca. Eh, 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 eh. Yo, tranquilito por la orillita. Es Gabriel la mente que le encanta la menorcita. Junto a Francisca West Jensen que tiene muchas amiguitas. Yo, 80 fat en los controles. Yo, la hermandad. Panamamusic.com.pa. Yo, un mayo, ¿sabe cuál edad que es? Yo, un mayo. Son de la da. Yes. Yo, mucho no se lo esperaba. Francisca, va a ir y a ir de la mente. Ajá. So, 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 so. Somos los chicos buenos. So, so, so. Somos los chicos buenos. Ey. So, somos los chicos buenos. Somos los chicos buenos. Somos los chicos, mami. Envía tu real, ¿eh? Is. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.